En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse Imborrables momentos que siempre guarda el corazón Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría Es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor He besado, he besado otras pocas buscando nuevas ansiedades Y otros brazos que alegren mis horas de dolor Pero solo, solo consiguen hacerme recordar los tuyos Que inolvidablemente vivirán He besado, he besado, he besado ¡Gracias! He besado, he besado otras pocas buscando nuevas ansiedades Y otros brazos que alegren mis horas de dolor Pero solo, solo consiguen hacerme recordar los tuyos Que inolvidablemente vivirán en mí